Música Que dulce encanto tienen tus recuerdos merceditas Aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos una tarde Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Amándola con loco amor Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón ¡Adén! Como una queja errante en la campiña va flotando El eco vago de mi canto, recordando aquel ayer Pero a pesar del tiempo transcurrido merceditas La leyenda aún palpita en mi nostálgica canción Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Amándola con loco amor Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Amándola con loco amor 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 Gracias por ver el video.